Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. Los dejo con el video. Y no te olvides de suscribirte y suscribirte al canal. Y no te olvides de suscribirte al canal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, si le he sacado por el boss. Hola, Voldy. ¿Qué es esto? 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 Hola, Andrés. Gracias por el frutito. ¿Qué es esto? 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 ¡Vamos! ¿Pero qué es tan malo? ¿Pero qué es tan malo? despertaron a la bestia ¿Qué es eso? ¡Madala! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vámonos a ver bien. Eso es el Edo Tensei Si el que se muestran en este mundo es el Edo Tensei, entonces él se muestran. El Edo Tensei es el Edo Tensei, pero el Edo Tensei es el Edo Tensei. Entonces, el Edo Tensei es el Edo Tensei. ¿Qué es eso? El Edo Tensei es el Edo Tensei. ¿Pondrán? La golpiza que mete madera a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No estás conocido por mi? No, por eso te ve conmigo aquí. Puedes ver el poder de la vida o el傳統. ¿Habrá bien? ¡Vamos! ¡Muchas habéis visto con alguien! ¡Muchas son enemigos! No, no es así. ¡Es un combate que el enemigo de la muerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Es un guacho Es un guacho Es un guacho Es un guacho No, 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 no. ¿Qué ha pasado? En la guerra de la 4a, hay que caer en el cielo. Esto es el impacto de esta explosión. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No hay duda. ¿Qué es Madara o algo? ¿Tuna de Sama? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? ¿He dejado en la boca? No, no. ¡Pensado para poder ayudar a la derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, es que... No, no, no... ¿Qué Tuna de Sama? No, 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 no. Para dos. Para dos. Para dos. El viejo como uno de los platos los pierde. El viejo como uno de 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 los pierde. que onda Uldi, bienvenido este es el retraso, ¿vale? para que nos siga... por lo que... por lo que... te vayas a enfrentar a nosotros... y te vayas a enfrentar a nosotros... Naruto... y te mantienes a tener que... este es el nombre de cosas que te ayudan... KUSU! ¿Cómo todavía podes tener el poder de gozo? Cuando casi no te queda chagra. Black Santi, gracias por el... 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 Si esta tiene emociones, imaginate cuando entremos al Storm 4. Lo voy a decir nada más. El... 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 Claro, me da... Hace un rato dijo, no me queda chagra, hice todo un chagra de... De... Del... El... Ah, pero mira... Mira, termina el capítulo 9. El... 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 El...